Tienes el alma de provinciales para esa limpia rosa temprana Guadalajara Guadalajara ¡Haz tú gallos en el Señor! ¡Vámonos muchachos que esta gente quiere música! ¡Vámonos muchachos que esta gente quiere música! ¡Soy puro sacatecano, mexicano por herencia! Tierra de mis abuelos, mis padres, mis ángeles de las Aztecas ¡Vámonos muchachos que esta gente quiere música! 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 ¡Suscríbete al canal!